Me han pasado un servicio por un paciente que ha quedado inconsciente. Manuel, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Está mal. Lo incorporamos un poquito, está mejor así a usted. Ya hemos venido otra vez aquí, ¿no, Manuel? Yo he venido ya otra vez aquí, ¿no? Pues seguramente. Sí, yo lo he subido a su casa, sí. Me ha costado trabajito y aquí arriba en el tercero se ha desplomado, sí. Lo he visto ahí recostar las vallas, a punto de caerse al suelo, y entre ellos, mi chiquillo, los hemos traído para acá. Entre los dos. ¿Es un vecino conocido? Sí, él es del barrio, sí. Cada minuto, las ambulancias atienden seis emergencias en España. Ha sido usted el que ha llamado. Yo he ayudado y de reanimarlo, y me ha asustado, claro. No me respondía. Se llama almencia. Ahora parece que está respondiéndolo. De las 78.000 llamadas al 061 del año pasado en Andalucía, casi el 80% fueron atendidas por una uvimóvil como la que operan ustedes. En principio nos avisaron por un paciente posiblemente inconsciente, pero al llegar para el paciente está consciente, y en principio nos parece una patología que reviste gravedad. Vamos a guardarlo igualmente. Tengo usted, Manuel. No, joderlo tú. No, 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 háblose con ella, para que no se asuste. No, es igual. No, háblose con él. Háblose con su hija, Manuel. Qué reina mía. Póngaselo en el oído. Si no, no lo va a escuchar, mi mamá. Que me encuentro paja. ¡Hostia! Ya, San Manuel. Tranquilízate porque tu padre se encuentra bien, ¿vale? Estamos nosotros ahora mismo. Estamos haciéndole todas las pruebas complementarias, como usted me está diciendo, ¿vale? ¿Que vives solo, Marais? Solo. Muy bien. Bueno, ahora os tengo aquí. ¿Ahora tiene todas las famigas de naranja? A mí me da igual. Aquí tenéis vuestra casa. Perfecto. Yo, yo no. No, no. Esa es la mejor persona que hay en el mundo. Bueno, sabía que preguntarle a mi suegra. Le voy a quitar todo esto que yo le he puesto, ¿vale? Todos los palos. Está todo bien. Os reviste patología de gravedad, el dolor que cuenta es un dolor de espalda, lo que puede haber tenido, puede haber sido un síncope vagal por la espalda. Manuel, ¿qué edad tiene usted? Yo, 61, cariño mío. ¿Y se ha encontrado malo y se ha mareado? No, que estoy fatal. Yo tengo dos hernias de cales, tres vértebras afuera. ¿Y qué tal le han atendido aquí los compañeros de 361? A mí, estupenda, estupendo. A mí ellos son, para mí, sagrados. Mi madre. ¿Cómo se llama su madre? Dolores. Falleció hace ya 24 años. En el 23% de los hogares de Andalucía vive solo una persona. ¿Usted vive solo? Solo. ¿No tiene pareja? Vente conmigo y ya está acompañado. Manuel, si llevo yo cinco años pidiéndole matrimonio y no quiere. Porque todo es muy feo. Eso sí es verdad. Está grabando, ¿no? Guapo, hijo. Esta es mía. Es igual, no te preocupes. Dale, dale, dale. Hable usted. Póngaselo a los oídos. ¿Qué, Reina? El médico, eh, pues, tome. Sí, diga. Lo ha obligado. Pues, mira, que lo que se queda es un dolor de espalda. ¿Ha bebido algo, Manuel? Sí, porque él se queda de la espalda. Mira, yo bebo... A mí me debo a ver. Me doble la cabeza. Ay, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se quiere poner? ¿Cómo se quiere poner? Ya hemos hablado con la familia. Han decidido que lo más oportuno es que ellos se hacen cargo de su familiar. Y, pues, nosotros ya aquí no tenemos nada que hacer hasta que nos llame otro día.